Y es un verdadero honor saludar a uno de los más grandes futbolistas de nuestro continente. Ha triunfado en todos los escenarios. Diego Forlán. Uruguay. Nuestra cita de mañana. Don Diego, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues, siempre es un susto enfrentar a Uruguay. La calidad de su fútbol es indiscutible. Naturalmente, Colombia también ha hecho esfuerzos con un nuevo equipo. En donde ya, pues, no están algunas de nuestras estrellas tradicionales. Sino estamos explorando nuevos muchachos que llegan de jugar en Europa. ¿Cómo ve usted, precisamente, a pocas horas del encuentro con Uruguay, el nivel de juego de Colombia? Justo te perdí, perdón. Repetime de vuelta el inicio que te perdí con... En algún momento te perdí la pregunta. Sí, don Diego, le preguntaba, ¿cómo está viendo usted el nivel deportivo de Colombia? Bien, Colombia, obviamente, como dijo usted, hay jugadores importantes que hoy no están. Pero, bueno, es la vida misma, es el deporte y los cambios tienen que venir. Sí, todo el mundo va creciendo, cumpliendo años. Y yo creo que Colombia siempre se caracterizó por tener muy buenos jugadores, físicamente fuerte. Que tienen muy buen trato de pelota. Y siempre han sido partidos complicados contra Uruguay, así que no va a ser la excepción. Es un partido de eliminación, 50% para cada uno. Yo creo que favoritos, no hay ninguno de los dos. Yo creo que es un partido muy parejo. Y, bueno, nosotros tenemos nuestras almas, nuestras fortalezas, pero Colombia también tiene las suyas. Y hay que tener mucho cuidado porque es una selección que te puede hacer mucho daño. Don Diego, queremos preguntarle sobre Uruguay. Mañana sobre el partido van a tener una baja muy importante, que es su capitán, Diego Godín. ¿Cómo lo ve en estos momentos en esta posición? Bueno, igual todavía 100% confirmada no está. En el caso de que si se fue, si se hace a dar, que Diego no forme parte, tenemos un buen planteo. El Estacuates atrás, que es un jugador que ha rendido muy bien en el Sporting. Ha tenido una gran temporada, lleva teniendo buenas temporadas. El otro día entró muy bien, así que en ese sentido hay muy buen recambio. Hay muy buenos jugadores. Hay una mezcla de juventud con jugadores de experiencia. Así que en eso, obviamente, sí, es una baja muy importante y llegase a confirmar la ausencia de Godín. Pero la verdad que, en general, todos los simpatizantes, todos los uruguayos, y obviamente el cuerpo técnico y la parte que están ahí, tenemos plena confianza de que si no llega a estar Godín, el que vaya a estar, en el caso del cuate, que es lo más seguro, lo va a hacer de muy buena manera. Diego, usted jugó con varios de los equipos más competitivos del mundo. Tuvo técnicos como el maestro Tavares, como Ferguson, varios de los más importantes del mundo. Y me gustaría preguntarle por lo competitivo que es el fútbol sudamericano. Usted, ahora que también es entrenador, hace, bueno, el próximo año son 20 años sin que un sudamericano gana un mundial. Desde ese mundial solo uno ha estado en la final que fue Argentina en el 2014. ¿Perdió competitividad del fútbol sudamericano? ¿Nos quedamos, como dirían ustedes, en el sur, en el potrero y la gambeta? ¿Y se nos olvidó que hay muchos más aspectos y cosas para tener en cuenta para ser competitivos en el fútbol mundial? Pues una pregunta amplia lo que pasa, ¿no? Es obviamente que hay lugares que tienen esa economía para poder ir cambiando, ir innovando y obviamente que el mundo va avanzando. Yo creo que acá la diferencia es que en Sudamérica todavía, a nivel general, hay equipos que van hacia ese cambio. Y hay otros que no creen en ese cambio. En general, en Europa creo que todos están de acuerdo a ir a lo nuevo, a querer ir adquiriendo cosas importantes. No estoy hablando solo de lo económico, que es muy importante, sin lugar a dudas. Pero acá vos podés ver muchísimos equipos, pero son los menos aquellos que están en pos de ese cambio. A veces es difícil porque obviamente te sacan la figura por lo que es la economía. Y acá nosotros en el fútbol del continental nuestro somos de exportación, entonces no podemos generar ni sostener a las grandes figuras por mucho tiempo. Pero hay muchos equipos que van a una formación, van desde los jóvenes, desde muy temprana edad, y eso lo van tratando de sostener. Y son esos equipos que después, por algo no es casualidad, que son los que si no ganan están peleando. Bueno, el tema es que capaz que un poco acá en Sudamérica nos cuesta verlo, tratamos de ir a la segura y sentirnos en que podemos decir que en Europa son superiores a nosotros. Y bueno, no queremos más competir, como hay muchos equipos o lugares donde prefieren quedarse en esa situación. Y hay otros que van en búsqueda de la competencia. Obviamente que es mucho más difícil porque son pocos equipos, son aquellos que tienen esa economía y esa visión. Lo importante sería todos tener la misma visión, poder hacerlo de diferentes maneras, no solo con plata, sino con ideas, con sangre joven. Y tratar de buscar aquello que, información de que hoy en día tienen las grandes países o instituciones a nivel europeo o en diferentes partes del mundo. Y poder aprender de ello para nosotros poder aplicarlo acá. Pero como te repito, no todo el mundo está convencido de eso. Se nos fue Diego Forlán. Pero ya vamos a reconectarlo. Bueno, ahí está Julio, un futbolista icónico, doble botín de oro con el Manchester United en el Villarreal. Hizo parte de un Atlético de Madrid que empezó a volverse protagonista en Europa tras años muy duros y tras un descenso. Así que, muy interesante lo que dice. Por supuesto, quedaron preguntas pendientes. Vamos a intentar reconectarlo. Pero vale la pena hablar con... ¿Diego, lo tenemos otra vez? Sí, estoy acá. Ah, bueno. Diego, y bueno, otra de las cosas que me gustaría preguntarles es cómo ha visto la Eurocopa. Porque mucho se habla del tema que veníamos tocando, la brecha de nivel entre Europa y Sudamérica. Pero esta es una opinión mía. Yo creo que un país como Colombia, como Uruguay, como Argentina, como Brasil, le pueden jugar mano a mano a países como Ucrania, como Suiza, como España, que incluso están en las etapas definitorias de este torneo. ¿Cómo la ha visto? ¿Ve esta brecha a nivel tan grande en selecciones que para mí sí la hay en clubes? En clubes capaz que sí. Yo creo que en selecciones... A ver, es diferente. Pero sí, yo creo que en selecciones no es tan grande la brecha. En clubes se da por, obviamente, una lógica de que sacan los mejores jugadores. Entonces, competir con aquellos jugadores que después son tuyos. Es decir, son de tu país. Están jugando en otros equipos. Y vos jugás con tus equipos de, no sé, de junior, por decirte, y tenés colombianos jugando a gran nivel en otra parte y juegan contra vos. Y bueno, la economía es la que manda, lamentablemente. Pero bueno, generar esos talentos es importante. Y de ahí, bueno, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para poder trabajar de lo físico, de lo mental, de la nutrición, para vos, después, de alguna manera, tratar de competir. Por lo menos, decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien y estoy generando talentos y formando buenas personas. No solo deportistas, sino buenas personas para el día de mañana y teniendo buenos valores, haciendo una vida sana, que eso también es muy importante. Con respecto a lo que es a nivel de selección, tanto en lo físico como esa. A ver, Colombia siempre se destacó por una selección muy física. Jugadores muy fuertes, jugadores técnicamente muy buenos. Bueno, entonces, el partido, a ver, en la Copa del Mundo con Inglaterra, fue un partido espectacular. Es decir, uno estaba mirando partidos y la verdad fue algo maravilloso verlo y se compitió de igual a igual. Entonces, digo, no, no, no. Son partidos, ¿no? Y son momentos y bueno. Pero sin lugar a dudas estoy de acuerdo que hay selecciones acá en el fútbol sudamericano. Que sin lugar a dudas que le compiten a las grandes elecciones del fútbol europeo. Lo que pasa es que después, bueno, capaz que ellas son muchas más las que clasifican. Y obviamente que tienen más chance de poder estar compitiendo contra nosotros, cuando en realidad nosotros son cinco las que van a mediar. Cuatro y media, por decir. Entonces, obviamente que tenemos menos chance. Si tuviéramos más elecciones, está bien. Tendríamos que tener más potencial también. Entonces, para nosotros, y esto no es decir, estamos haciendo las cosas bien y quedarnos en eso. No, tenemos que seguir mejorando. Pero para nosotros, si vos mirás en porcentaje de las elecciones que van, cómo llegamos y cómo competimos a las grandes elecciones en cantidad de las que clasifican las europeas, nuestro porcentaje es muy alto. Y es muy bueno. No nos quedemos con eso. No estoy diciendo ser conformistas. Pero es muy bueno. Bueno, pues, Diego, ha sido un gusto poder conversar con usted. Gracias por regalarnos estos minutos en W Radio Colombia. Que mañana gane el mejor, como dice la frase. Y muchos éxitos en esta nueva etapa que está llevando a cabo como entrenador. Toma, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, saludar a todo el pueblo contemporáneo. Dice que siempre me muestran mucho cariño. Y bueno, que gane el mejor. Desearle lo mejor para mañana, que sea un lindo partido. Y bueno, que gane el mejor. Que siempre es disfrutable, obviamente, ver un lindo fútbol. Y bueno, esperemos a ver quién es el que hace mejor las cosas. Así que mandar un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube.